Vamos preparando ya la parte final, todavía nos quedan este y otro blog más. Nos tenemos ampliamente para platicar. Licenciado. Bueno, pues yo veo que se avecina una crisis política más severa de la que se está gestando y se está armando. Yo no veo fortuito que de repente surjan las universidades espontáneamente en todo el país, empiecen a manifestar, empiecen a haber en Oaxaca y en Guerrero tomas de quemas de instalaciones, a la PGR de la Fona Pedrear, toma de presidencias municipales, anuncia que va a haber más, que van a ampliar las protestas por temas, entre otros, entre los jóvenes, pero ya traen una agenda de temas ellos independientes. El asunto del Politécnico se ha ido encauzando en su dimensión, en su ámbito natural, pero han actuado gente de izquierda en las universidades, investigadores, han estado armando al SIDE, han metido al SIDE en esta dinámica, al Colegio de México, a las escuelas privadas, en fin, hay un mismo discurso. No acaba con la salida del libro. No acaba, no acaba. Pero lo que no se puede pasar es que la autoridad, quien nos debe generar seguridad de autoridad, esté dedicada a tiempo completo a este asunto, y los desmanes que se están generando, y los saqueos, porque fueron a saquear comercios que rentaban en el centro comercial que era el presidente, que por cierto yo creo que es un presidente de Mandilón, ¿verdad? porque se ve que la señora era la de las pistolas y las metralletes ahí en su casa. El presidente municipal de Iguala. De Iguala. Sí, me espantaste. Bueno, el caso es que se ha roto la armonía constitucional, y yo veo que el único discurso del gobierno es los avances del trato de los jóvenes. Una declaración política sobre que no se vale violencia con violencia, pero la policía en los recientes desmanes llegó una hora después a resguardar el inmueble, ni siquiera intenté detener a nadie. Entonces, o se pone un alto a este tipo de actos, o se va a desbordar el problema. La pregunta es, Pepe, ¿cómo se paran y se ponen un alto a esto? Ya pedían la salida de... Primero pedían una serie de peticiones al poli, el gobierno le otorga los 10 puntos, todos, después pidieron la salida de Aguirre, ya se fue Aguirre, y yo no veo que esté parado esto. No, la crisis política sigue porque la crisis es estructural. Claro. Y creo que al final del día, más allá de la estridencia de una marcha, yo celebro que un país donde pasan estas cosas no se quede en su casa. Eso sería más grave. Es decir, que ante la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos, probablemente asesinados, nos quedáramos en la casa calladitos, eso sería peor. No, 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 yo creo que nadie puede abogar por eso. Pero, de repente, se escucha este discurso de, hombre, ya que le bajen, ¿por qué ocupan el paseo de la reforma? No llego a tiempo, generan tráfico. Creo que es una frivolidad absoluta. Debajo de un país donde cada punción exhibe la pus que hay en el sistema político mexicano. Esa es la realidad. Entonces, que no nos gustan las marchas, pues no, a nadie le gusta, a nadie le gusta tener que protestar por algo, exigir algo. Pero la realidad de este país obliga a eso. Pero hay que puntualizar, Fede. Porque no puede ser sino solidario. Una cosa es la marcha, y otra cosa es la violencia. Los grupos de aventadores, ¿no? Una cosa es marchar para exigir, y otra cosa es delincir. Sí, claro. Vamos a incendiar un palacio municipal. ¿Cómo acabar con esa violencia que está habiendo ya en las marchas? Es que parece que, otra vez, en México... No, parece que en México, vamos, aquí hay dos expertos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de la Procuraduría, y ustedes me corrigen. Pero es que en México parece que hay solo blanco, negro, están los extremos en el manejo de las crisis políticas. Así es. O permites todo, o acallas y aplacas todo. Parece que no hay un justo medio... ¿Sabes cuál es la palabra? ... evitar... Diálogo. Aquí no hay diálogo. Aquí hay eso. Y creo que también hay un temor brutal a las consecuencias mediáticas de los actos de gobierno. A los actos que tendrían que ser inherentes al gobierno, a la toma de decisiones públicas. Cuando ya se fueron, ¿eh? Porque los costos los han ido pagando... Pero fíjate... Desde Zedillo, a la fecha, con el problema pasado, los ha ido pagando, los está en el poder, por problemas internacionales. Pero Gerardo, mira, nada más un ejemplo. En el caso de Guerrero. Ángel Aguirre dijo, calculo que hoy es muy costoso evitar la quema del Palacio de Gobierno. Por eso nada más puso a los policías como convidados de piedra. Y al final del día, la imagen del Palacio en Llamas abonó a su caída. Pero aquí hay un problema más grave. Los muchachos todavía no sabemos dónde están o qué pasó con ellos. Porque una de las líneas que dio a conocer el linchado Murillo fue que los secuestraron los policías de Iguala y Cocula. Oye, dejaron de entrar, que están muertos. Y se los entregaron a los de Unidos Guerrero. Se los entregaron a los Guerreros Unidos. Y les dijeron que los mataron fueron los rojos, los de allá de Guerrero. ¿Por qué eran los grupos encontrados? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos en ese terreno de la especulación. No sabemos, ni la autoridad sabe. Lo que sí sabemos es que el nivel de infiltración del crimen organizado en las policías municipales y estatales y también federales, en todas las instancias policíacas, es tal que yo me atrevo a plantear para estos momentos extraordinarios no puedes tener soluciones ordinarias. Es decir, yo pongo sobre la mesa, ¿es viable aún tener policías municipales? ¿Tiene algún sentido? Eso es lo de la gendarmería, ¿no? Yo sé que es antifederalista, pero ¿tiene algún sentido tener policías municipales? Hay delitos menores de... Sí, el mando de policía y el gobierno. Sí, que ahí entra la policía municipal. Es que la policía está conociendo asuntos que no son su competencia. Lo que tenemos que decir es que la policía municipal se debe preparar más para ser policías. Pero no darles más allá contra el narcotráfico, porque es como si llegara a alguna resortera y lo reciben con... Pero vienen dos cosas. No es posible. Yo creo que el trabajo del Procurador General Pública ha sido bueno. Yo creo que es el que tiene ahorita mayor certidumbre en sus declaraciones. Yo así lo considero. Ha llevado a buen término el ritmo de las investigaciones. Ojalá termine bien. Y otro que practicamos en el espacio... En el Inter. En el Inter es... ¿Y de verdad tendrá que ser perredista el gobernador interino de Guerrero para que haya paz y haya armonía? ¿Eso jurídicamente cómo es? El Congreso no tiene... No, el dije es que sea el Congreso. El que el ciudadano que considere... O sea, no es... Eso ya no va a ser común. Es un acuerdo político. ¿Pero de verdad tendrá que ser perredista? Yo creo que... ¿Abonará que sea perredista... No, yo creo que... ¿A la crisis? Yo, bueno, yo creo que no. Pero además creo que la información que el gobierno federal tenga sobre la actuación, en este caso, y previa de Ángel Aguirre Rivero, no tiene por qué detenerse porque él haya puesto su cabeza en una bandeja de plata. Al contrario. Eso, vamos, la justicia no tendría por qué estar en función de la política, en teoría. Entonces, si es cierto lo que han manejado algunos medios, que Carlos Navarrete llegó con un expediente y le dijo, Ángel, ya te tienen, mejor renuncia, te puede salir más caro. Y si no es cierto eso, tiene obligación Carlos Navarrete de aclararlo, porque es extremadamente delicado ese... Y porque abona el pacto de impunidad, ¿no? Por supuesto. Y que ese sí no conoce partidos políticos. Y ese pacto de impunidad, me parece que también sobran los ejemplos de gobernadores caídos. El mejor de los ejemplos, que de verdad ya es para una telenovela, una serie, una película, es el propio Ángel Aguirre. Él llega a gobernador de Guerrero en circunstancias muy similares para Rubén Figueroa, por el caso de Aguas Blancas, 1996. Y a la vuelta de la historia llegará alguien exactamente igual que él. Y la verdad es que las dos veces que él gobernó Guerrero, que, ojo, creo que es un buen tema también ahora que vamos a tener reelección de autoridades, ¿cómo es posible que un Estado y que sus ciudadanos elijan dos veces a quien de verdad fue más costoso y más grave para Guerrero que tres huracanes juntos? Pero hablamos del PRD, pero ahí está Morena metido, está Morena, está el PT, porque fue candidato de ellos también, y del PRD. López Obrador no ha dicho, esta boca es mía. Vamos a ver qué dice mañana, ¿eh? ¿Qué pudo ser del PRI si no se le atravesara a Manuel Añorbe? Digo... Sí. Si la pugna dentro del PRI no hubiera abonado a que Añorbe ganara, porque ahí hubo manita igual de apoyo a... Sí, claro, pero Ángel Aguirre, más allá de su filiación política en turno, es un personaje que creo tiene que responder ante las autoridades más allá de si renuncia o no. O sea, eso creo que estaría fuera de discusión. A mí me preocupa también en términos de la crisis política que no sé cuánto terreno hayamos avanzado vendiendo las reformas económicas de las que hablaba Carmen, no lo tengo claro. Los optimistas dicen que mucho, los pesimistas dicen que muy poco. Lo cierto es que lo que hayamos avanzado, lo retrocedimos y con creces en dos semanas. Dos semanas han costado dos años. En términos de... Y tiene falta de implementación internacional de este país. Capítulo del TLC, el mismo capítulo del TLC. Vamos a hacer una pausa, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis, nuestro correo electrónico visto a bueno.televisión arroba gmail.com. Regresamos. Regresamos.